Nadar con delfines, alimentar aves tropicales, bucear en un arrecife de agua salada, todo el mismo día. Eso es lo que ofrece Discovery Cove de la familia SeaWorld Parks and Entertainment. Es un paraíso de lagunas rocoso rodeado por un verde paisaje, arrecifes tropicales, ríos serpenteantes, cascadas y playas vírgenes de arena blanca. Un sitio que permite disfrutar entre familia, descansar, explorar y aprender. The Grand Reef es un recorrido a la orilla del agua para descubrir cientos de especies, sus colores, formas y hábitats, además de cruzar un puente para ver tiburones nadando. SeaAventure es una experiencia que se vive una vez en la vida. Algunos han dicho que es como caminar en la luna, pero rodeado de peces, mientras se lleva puesto un casco de buceo para tener la sensación de estar como en casa bajo el mar. Discovery Cove dona el 5% de las entradas a Rising Tide Conservation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección de los arrecifes de coral a través de la acuicultura sostenible. Con información de Mariana Avilés e imágenes de Isabel Vargas. Notimex.